Roller Monza, bola en poder de Daniel Martinazo, Girardelli Atención con lanzamiento, a bola que se ha ido elevada sobre la meta de José Luis Huelves Recuperó Chinquini, Mario Agüero Va chocando con Mario Agüero Mario Agüero para Chinquini, o lanzamiento e a excelente parada de José Luis Huelves Segue a bola en poder do equipo italiano Paez que sacou rapidamente a falta de Joan Carles sobre Girardelli Novamente Paez, Chinquini, Mario Agüero Perdeu este ante Fernando Pucalte, atenció a oportunidade novamente de Pucalte Deixou para Martinazo, non houbo entendemento entre os dous jogadores do Liceo Desperdicióse unha boa oportunidade ao contraataque que iniciaba Paez Non houbo falta nesta ocasión E novamente o Liceo en ataque, Daniel Martinazo Atención a Joan Carles Trataba de cruzar novamente sobre a posición de Martinazo E agora a oportunidade de Paez Aí o José Luis Huelves Excelente O guardameta do Liceo roubando esa bola O xogador italiano O ataque agora o equipo galego Joan Carles Daniel Martinazo Fernando Pucalte Joan Carles Pucalte Joan Carles novamente Pucalte Roberto Roldán O lanzamento de Roldán E finalmente a bola que saiu novamente de pista E o saque que favorece o roller Monza Cinquini Cinquini sacou xa para Giro del Dali Cinquini Mario Agüero Paez xogando con Cinquini Mario Agüero Paez Atención agora a Cinquini Cortou o pase cara a Giro del Dili Daniel Martinazo Erro tamén agora do xogador do Liceo E Giro del Dili xogando con Paez Mario Agüero Atención a Magou Lanzamento xogador do Monza Bola para Mario Agüero Giro del Dili Cinquini Mario Agüero Retraso novamente para Cinquini Paez Cinquini Segue Cinquini agora Bola para Giro del Dili Paez Giro del Dili o lanzamento Barouco seu peito José Luis Vuelves bola para Roberto Roldán O lanzamento amagou inicialmente O posterior lanzamento desviado A esquerda de Cupista Atención a Joan Carles Renova parada Lo guardamento do Roller Monza Saída en contraataque de Giro del Dili Perseguido por Joan Carles Meteo este Consegador do Liceo Paez Daniel Martinazo Loitando agora Por esa bola Conseguiu Saída o xogador argentino Do Roller Monza Chocando con Mario Agüero Cinquini O lanzamento Receitou Roberto Roldán Bola para Daniel Martinazo Fernando Pujalte Cruzaba para Daniel Martinazo Non puido rematar este Ante a oposición de Mario Agüero Que o home que controla Bola para o Roller Monza Paez Girardelli Conseguido y Tarben A entrada de Daniel Martinazo Retrasa para Cinquini Paez O lanzamento de Paez A parada Novamente José Luis Vuelves Bola Para Joan Carles Loitando Con Paez E falta Favorable O equipo galego Que sacou xa Joan Carles para Vuelves Este deixou para Joan Carles Que xoga con Fernando Pujalte Roberto Roldán Así que xerrola Daniel Martinazo Joan Carles Loitando con Martinazo Juan Huero Perdón Finalmente atención a Mario Agüero Agora Trata de roubar Fernando Pujalte E hubo falta de Agüero Que sacou rapidamente Pujalte para Daniel Martinazo Y antes de Martinazo Girardelli Errou Nese pase Controla novamente O Roller Monza Por medio de Paez Trataba de meter sobre Girardelli Saí José Luis Vuelves Finalmente O colegiado Que indica Luis Rey En esta ocasión E o que indica Que o bola Debe de estar en poder Do equipo italiano Sacou Girardelli Para Mario Agüero O lanzamento Lonsano de Agüero Bola Que controla Paez Agüero Paez Novamente Cinquini Paez Girardelli Con el Roberto Roldán Conseguiu rematar Muy portado Portou a defensador Liceo Martinazo Para Fernando Pujalte Perdeu este ante Cinquini Girardelli Mario Agüero Mario Agüero Cinquini Con el lanzamento Lonsano Meteo Este Daniel Martinazo Seguiu perigo Novamente Lanzamento De Cinquini Que rezoitou A defensa Dolice Agora Lanzamento De Mario Agüero Que sacou A bola Daniel Martinazo Sobre Joan Carles Roldán Con el lanzamento Agora De Roldán Petou En Cinquini A bola Que saiu Excesivamente elevada E por lo tanto Falta favorable Al Liceo Caixa Galicia Nove minutos De esta primera Metade E ese marcador Que teñen Sabor impresionado De empate a cero Na segunda Semifinal Do séptimo Topón De la final De Joga Y a patín Disputan Roller Monta Liceo Caixa Galicia Na primera Lembramos Novamente Victoria Para o Joga Y Novara Por 2 a 1 Sobre o Fútbol Club de Porto E por lo tanto Equipo italiano Donovara Primero finalista De este torneo Joan Carles Daniel Martinazo Pujalte Joan Carles Al lanzamento La bola En esta ocasión A pique existido De entrar La meta Del cupicio Segue controlando Liceo Por medio De Martinazo Roldán Fernando Pujalte Roldán Perdeo Agora Ante Paez Esa en contraataque Se ayuda En Paez A entrada De Joan Carles Tras el lanzamento Desviado A dereita De Huelves Finalmente Hay una falta Contra o Liceo Sinalada Por los colegiados Portugueses Luis Rey E Víctor Silva Mario Agüero Girardelli Agüero Girardelli El lanzamento De Girardelli A parada De José Luis Huelves Recupera O roller Monza Por medio De Paez Non Estigo Agora Tento Chincúine A ese pase De Paez Non puido Controla La bola E campo Atrás Por tanto Saque Favorable O Liceo Caizo Gáliz La gol Pujalte Para Joan Carles Roberto Roldán Martinazo Fernando Pujalte Juan Carles Fernando Pujalte Blancarle Roberto Roldán Juan Carles Pujalte Juan Carles Nuevamente Para Fernando Pujalte Moitas dificultades Tengo Liceo Para topar Atención Atención Al lanzamiento De Joan Carles A bola Que petó En Paez Saíu Muy elevada Y a falta Favorable O Liceo Sinalada En esta ocasión Por Víctor Silva Atención 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 Dos partidos Dos partidos Atención Ahí tenemos A Luis Rey Lo colegiado Portugués Indicando A infracción Favorable O Liceo Junto a bola Fernando Pujalte Que sacó Para Joan Carles Para ahí Que repetir O lanzamiento A indicación Lo colegiado Luis Rey Sacó Pujalte Para Daniel Martinazo Cruzou Agora Para Roberto Roldán Non controlou Este Pero colegiado Agora Foi Víctor Silva O que indicou Unha falta Favorable O Roller Monza Que controla Por medio Do autor Do tanto Mario Agüero Cinquini Paez Cinquini Girardelli Cinquini Mario Agüero Novamente Cinquini Paez Lanzamento De Paez A parada De Huelves Bola para Joan Carles Que soga Con Daniel Martinazo Joan Carles Fernando Pujalte Joan Carles Pujalte Joan Carles Roberto Roldán Martinazo Fernando Pujalte Martinazo Y a bola Que saí Ulisei Desviada A dereita De Alessandro Locupisti Girardelli Atención José Luis Paez Afortunadamente Para o Liceo Non puido Controlar Esa bola Que se perde Por riba Valla Lateral E favorecerá O saque O Liceo Mentre su adestrador Do Liceo Caixa Galicia Andrés Caramés Solicita O primeiro Tempo Morto Do encontro A falta De 12 minutos E 50 segundos Para que se chegue O descanso E o marcador Favorable O Roller Monza Por 1 a 0 Tanto obra Do jogador Argentino E adestrador O mesmo tempo Do roller Monza Mario Agüero Aproveita este Primeiro tempo Morto Andrés Caramés Para facer O primeiro Troco Do encontro Roberto Roldán Que se vai O banquinho Entrando na súa Sustitución Una das novas Fichase Tony Rovira Tony Rovira Ahí teñen Cuideron Mais que ver Intuir o rostro De Tony Rovira Que entra En pista Como decíamos En sustitución De Roberto Roldán O jogadores Do liceo Cambiando impresios Entre eles Ahí O número 4 Ahí teñen A Tony Rovira O jogador Que chegou Esta temporada O liceo Procedente Donoya Bola En poder De Joan Carles Rematou Tempo morto Soga Daniel Martínazo Acosado Por Mario Agüero E hubo falta De Mario Agüero Que sacou Rápidamente O liceo Joan Carles Fernando Pujalte Daniel Martínazo Fernando Pujalte Martínazo Non controlou Agora Martínazo E a bola Que novamente sae Dos límites Da pista E saque favorable O roller manfa Que soga Por medio De Mauro Chinquin Mario Agüero Non chegou Chinquin Conseguiu Evitar O campo Atrás Mario Agüero Meteo Este Rovira Mario Agüero Que trataba De pasar A Girardelli Cortou Joan Carles E agora Falta favorable O liceo Que sacou Rápidamente Tony Rovira Para Joan Carles Pujalte Perdeu Ante José Luis Paez Pero hubo falta Do xogador Do Monza Ahí temos este Víctor Silva O colexeado Está de costas A cámara E a falta Indicada Favorece O liceo Sacada xa Por Joan Carles Sobre Pujalte Martinato Joan Carles Martinato Fernando Pujalte Tony Rovira Fernando Pujalte Joan Carles Martinato Martinato Tira loitando Con Girardelli Mario Agüero Que trataba De meter Novamente Para Girardelli Contou Joan Carles Trataba De meter Una bola Muy longa Sobre a posición De Daniel Martinato El Luis Rey Que indica Ahí temos O colexeado Luis Rey Indica Campo atrás Tocou Esa bola Un xogador Do roller Monza Cruzou A línea de campo Atrás E por lo tanto Saque favorable O liceo Martinato Pujalte Joan Carles Trataba de meter Sobre Rovira A bola Chega A poder De Fernando Pujalte Loitando Con Chinquini Falta Favorable O liceo Que sacou Rápidamente Pujalte Para Joan Carles Martinato Fernando Pujalte Non controlou Agora Fernando Pujalte Elevou Eseximamente A bola E a falta Que sacou Rápidamente Chinquini Para Girardel O Pae Mario Agüero O Pae Trata de sogar Novamente Con Agüero Loitando este Con Joan Carles Mario Agüero Loizou Para José Luis O Pae Mario Agüero A gola Robou Daniel Martinato Pero O hubo Falta Sobre José Luis Paez Fernando Pujalte 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 Italiano Pujalte Pujalte Sobre Joan Carles Martinato Martinato E a falta La falta E o gola José Luis Pujalte 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 Jogando Jogando Novamente Roller Monza Girardeli Páez Atención ahora a Girardelli Hubo falta clara de Toni Rovira Víctor Silva indicando ¿Dónde debe sacar la falta? O equipo italiano Cinquini tocó para José Luis Paez O Liceo que pasa A un clara A una clara marcache individual Loitando ahora José Luis Paez Con Fernando Pujalte O chocador argentino Que se ayúden de esa presión Dome do Liceo Ahora José Luis Paez para Cinquini Trata de robar Daniel Martínez No conseguiu facerse coa bola Atención a Girardelli Mario Agüero José Luis Paez ahora Recuperó Toni Rovira Meteo este Girardelli no hay campo atrás Bola para Willy Duarte O lanzamento de Duarte De Tivo Alessandro Cupisti Bola para Toni Rovira Fernando Pujalte Daniel Martinazo Pujalte Duarte Pujalte Toni Rovira Pujalte Ficharon a pared O lanzamento desviado A dereita de Cupisti Recuperó Pujalte Willy Duarte Martínez Martínez Fernando Pujalte O lanzamento de Pujalte A parada de Cupisti Trataba de rematar Daniel Martínez Pero a bola finalmente Fui para Girardelli Segue Girardelli Meteo este Rovira Bola para Fernando Pujalte Atención Contraataque Do Liceo Segue Pujalte Ahora Meteo Oeste José Luis Paez Pero en falta A estimación De este hombre Luis Rey Atención O lanzamento da falta Bola que chega Poder de Daniel Martinazo Cinco minutos e medio Para finalizar La primera metade Marcador favorable O roller Monza Por 2 a 0 Agüero Nos minuto 11 E chincuini No dezasete y medio Autores Dos dos goles Do equipo italiano Que xoga por medio De Girardelli Recuperaba Rovira Pero hubo clara falta Dos jogadores italianos Que sacou rápidamente Rovira para Willy Duarte Novamente Rovira Martinazo Que ven o primero Caneo Dos jogadores Do Liceo Pero finalmente O hubo falta Dos italianos O xogo De tiro E hai un cambio Por parte Dos roller Monza Pichitelli Con número 3 E ome Que entrou en pista Na sustitución De Girardelli Ahí temos a Pichitelli Coa bola No seu poder Mario Agüero Pichitelli Sacou a bola José Luis Vuelve esta poder De Daniel Martinazo Atención a xogada de ataque Ranzamento Final de Willy Duarte Desviado a esquerda De Cupisti Loitando Willy Duarte Con Daniel Martinazo E hubo falta E hubo falta Dos jogadores Do Liceo Indicada por Luis Rey Pichitelli Pichitelli Atención a José Luis Pai Que se ia ben De Fernando Pujalte A falta Dos jogadores Do Liceo Un Liceo Que fai un novo troco Daniel Martinazo O banquinho E Roberto Roldán Novamente en pista A falta De 4 minutos E 16 segundos Para concluir Esta primeira metade E ese marcador Favorable O roller Monza Por 2 a 0 Sacou José Luis Paez Para Chinquini O lanzamento Lonsano De Chinquini Tocaba Mario Agüero Diante da porta De José Luis Vuelves Pero hubo falta De Willy Duarte Indicada en esta ocasión Por Víctor Silva No ángulo inferior José Luis Paez En Mario Agüero Mientras vemos A Roberto Roldán Que voltó a pista En sustitución De Daniel Martinazo Chinquini José Luis Vuelves José Luis Paez Pichitelli Y ante del Tony Rovira Meteo este Tony Rovira Non se apercibiu Fernando Pucalte Bola para José Luis Paez Que cae agora Ante Tony Rovira E polo tanto A bola que seguirá En poder do equipo Italiando No lanzamento De esta falta Mario Agüero Pichitelli Chinquini José Luis Paez Meteo este Roberto Fernando Pucalte Segue Paez No control da bola E retrasou Para Pichitelli Chinquini Chinquini E Tony Rovira José Luis Paez De agora falta Entraron Fernando Pucalte E Tony Rovira O mesmo tempo Jogador italiano E a falta Sinalada Por los árbitros Candai Tempo Morto Solicitado agora Polo equipo Italiano Como decíamos Mario Agüero E o adestrador Do roller Monza Adestrador Xogador E o tempo morto Aí temos Con número oito A Mario Agüero Dando instrucción Os seus homens A falta de tres minutos E dezanove segundos Para conclusión Do partido Na súa Primeira parte E dous tantos De Mario Agüero E de Mauro Chinquini Dan esa Bandaxe De dous a cero O roller Monza Sobre o liceo Caixa Galicia Finalizou xa O tempo morto E o xogo Que se vai reandar Con lanzamento De falta Favorable O roller Monza Bola en poder De Mario Agüero E agora Luis Rey Indica que hubo Falta do xogador Do roller Monza Favorable o liceo Falta de Mario Agüero Que saca Willy Duarte Para Fernando Pujalte Willy Duarte Roberto Roldán O lanzamento De Roldán De Thibaut Cupisti Bola novamente Para Roldán Perdeu agora Ante José Luis Paez E inicia A xogada de ataque Para o equipo italiano Atención a Paez Amagó o lanzamento Finalmente disparou De Thibaut José Luis Vuelves A bola que está solta Adiante da área Do liceo Saíu Roldán Xogando con Willy Duarte O lanzamento De Duarte Que petou En Cinquini Este meteu O Teo Estic Moi elevado E a falda Favorable o liceo A falta de 2 minutos E 40 segundos Para o remate Do primeiro tempo Tony Rovira Adiante da bola Finalmente tocou Willy Duarte Este para Rovira Perdeu Ante José Luis Paez Pichitelli José Luis Paez Cinquini Paez Y ante de Paez Pujalte Xogó este para Pichitelli Novamente José Luis Paez En posición da bola Mario Agüero E Willy Duarte Loitando por la bola Saca eo Willy Duarte E o árbitro Concretamente Luis Rey Indica que hubo Falta do xogador Do liceo A esquerda da súa E cartón azul De Willy Duarte E co dorsal número 4 por parte Lo equipo italiano Un troco Que agora mesmo Non temos Una alineación facilitada Atención Recupera José Luis Paez A saída A saída Rápida do roller Monce Un minuto En el segundo Atención agora A Roberto Roldán E cartón azul Novo cartón azul E novos cinco minutos Ahí temos Caído a Marrone Que parece ser que O dorsal número 4 Do equipo italiano E vimos la repetición E o xogo Que se endurece Nestes últimos momentos Desta primeira metade E agora Por parte do liceo Novamente en pista Daniel Martíazo Sustituindo A Roberto Roldán O home que tamén Veo o terceiro Cartón azul Do partido Mentre xoga O equipo italiano Pichitelli Errou no seu pase Joan Carles Para Toni Rovira Portou Marrone Atención ao contraataque Do equipo italiano Meteo Stick Toni Rovira Saíu a bola moi elevada E a falta favorable O roller Monza 52 segundos Para a conclusión Deste primeiro tempo Marrone Cinqueño José Luis Paes Atención a Fernando Pujalte Que robou a bola A oportunidade do liceo Pujalte E go O gol de Daniel Martíazo A falta de 37 segundos A falta de 37 segundos Para a conclusión Desa primeira metade O liceo Que reduce A distancias Con o tanto De Daniel Martíazo Na excelente Xogada De Fernando Pujalte Aí temo la repetición Que vendéis a Fernando Pujalte Para que Daniel Martíazo Non teña máis Que empurrar la bola O fondo da meta Defendida por Cupisti Atención ao lanzamento Cora de Pujalte A parada de Cupisti E o liceo Que trataba De reducir a vantage Antes de que rematase O primeros 25 minutos E atención A última oportunidade Prácticamente Joan Carles O lanzamento A parada de Cupisti 11 segundos Para a finalización Deste primeiro tempo E bola En poder de Chinquini Perseguido por Martíazo O lanzamento de Chinquini Resoitou José Luis Vuelves E atención agora A acción de Chinquini Atención a señores A acción de Chinquini E o follón a tangada Que se organizou Sobre o parque Ahí temos Os jogadores De un outro bando Os colegiados Luis Rayerito Por si lo tratando De que Reine novamente A paz O marcador En cero Besamos En que remata Os jogadores Que se retiran Esta tangana Esta tangana final Neste primeiro tempo Como decíamos Os jogadores Bola Hermonza No segundo Pero se rematado xa A primeira metade Con esa victoria Do roller Do roller E temo a acción Esperemos Agora Ata o começo Termifinal de este Sétimo torneo De hockey A patins Que disputan Liceo Caixa Galicia Roller Hermonza Con ese resultado O remate Dos primeros 25 minutos Favorable O equipo italiano Por dos goles Aún Agardemos Como decíamos O remate Dos primeros 25 minutos Que os ánimos Se calmaran Neste descanso Os colegiados portugueses Luis Rey E Víctor Silva Que chamaron O seu vestuario Os capitán Dando los equipos José Luis Vuelves E Mario Agüero Agardemos Que esa chamada Orde Por parte dos colegiados Sirva Para que Os jogadores Dun E outro bando Se adiquen A xogar O hockey E olviden Outras Friccios Outras Actitudes Non propias De este Deporte Como decíamos O equipo italiano Que vence Por dos goles Aún En a primeira Semifinal Disputada Con anterioridade O outro equipo italiano Presente Neste torneo O hockey Novara Derrotou O Porto Por dos goles Aún E por lo tanto O primeiro finalista O hockey Novara Vai e comenta A segunda metade Por parte do equipo italiano Saen inicialmente Cupisti Pichitelli O dorsal Número 9 Cincuini Girardelli Ecodorsal Número 4 Marrone Por parte do Liceo José Luis Huelves Joan Carles Pujalte Rovira E martinazo Bola En poder De Cincuini Marrone Marrone Socando con Girardelli E bola Que recupera O Liceo Por medio De Fernando Pujalte Atención A saída Do equipo Galego Pujalte Para Toni Rovira Lanzamento De Rovira Parada De Cupisti Bola Para Daniel Martinazo Rovira Joan Carles Fernando Pujalte Joan Carles Pujalte Rovira Pujalte Joan Carles Atención A Pony Rovira O remate Desviado A esquerda De Cupisti Segue Rovira Loitando Por esa bola Finalmente O hubo falta Contra o roller Monza Sacou Rovira Para Joan Carles Pujalte Joan Carles Novamente Pujalte Martinazo Martinazo Veis a Martinazo Para Joan Carles Martinazo O lanzamento De Martinazo Bola desviada A dereita De Cupisti Recupera O Chinquinio A subidos Dos afeccionados Para Chinquinio Iniciador Dos problemas Na primeira metade Atención A Pichitelli Girardelli Diante Del Pujalte Marrone Perseguido Ahora por Joan Carles Marrone Solao Con Pichitelli Novamente Marrone Atención A Piches De Roubar Fernando Pujalte Marrone Loitando Ahora con Joan Carles Se falta Contra o Liceo Chinquinio Girardelli Chinquinio Atención A Chinquinio Retrasó A bola Para Pichitelli Conseguido Evitar O campo Atrás Marrone Junto El Joan Carles A falta De Joan Carles Indicada Por los Coluchados Portugueses La bola Por tanto Que seguirá En poder De Robert Malfa Chinquinio Para Marrone Girardelli Girardelli Diante del Toni Rovira Segue Girardelli Con control Da bola Marrone A Piques A Piques de Roubar Joan Carles Segue Marrone Amagó O lanzamento De Ixou Para Pichitelli Meteo Este cagor A Toni Rovira E finalmente Recupera O Liceo Por medio De Joan Carles Fernando Pujalte Joan Carles En ataque En ataque Do Liceo Por medio Por medio De Toni Rovira Fernando Pujalte Joan Carles Pujalte Joan Carles Rovira Joan Carles Daniel Marrone Marrone Fernando Pujalte Jogando Con Joan Carles Pujalte Marrone Marrone Meten Sobre A posición Nesta ocasión De Rovira Non controlou A bola Pero segue En poder Do Liceo Retrasou Joan Carles Para Pujalte Botou A bola Justo Diante Do estricto Jogador Do Liceo Non puido Controlar A mesma E por tanto Campo Atrás Saque Favorable O Roller Monza Casi Que 4 minutos Do segundo Tempo Estello Marcador Soque Remataron Os primarios 25 minutos Favorable O Roller Monza Por 2 goles A 1 Cinquini Perseguido Por Daniel Marneazo E hubo Falta De Cinquini Sinalado Por los árbitros Portugueses Joan Carles Indica Luis Rey Que hay que repetir El lanzamento Sacó Ahora Pujalte Para Joan Carles Pujalte Pujalte A piques De perder La volante Marrone Consigue Seguir O Liceo Lanzamento De Marcinato Meteo A su A perna Cupisti Receitó El lanzamento Recupera 90 O Liceo Marrone Robó Ahora para O Roller Monza Mete Sobre Pichitelli Corre Pichitelli Corre Pichitelli El Joan Carles Finalmente controló Pichitelli Nuevamente mete Oeste Joan Carles Pero ahora En falta Sinalada Por Víctor Silva Sacó Pichitelli Para Marrone Atención A Marrone Lanzamento A parada De vuelvo Controló Nuevamente Marrone Para O Roller Monza Marrone Marcado Por Joan Carles Cruzó La bola Sobre O centro Meteo Alío Este Daniel Marcato A bola Que llega A campo Luego Equipo Italiano Controlada Por Girardelli Girardelli Para Marrone Atención A bola Que recupera Un marginazo Finalmente Cincuini O lanzamento De Cincuini Desviado A izquierda De José Luis Vuelves Joga Joan Carles Daniel Marneazo Pujalte O lanzamento De Pujalte Cortó A defensa Do equipo Italiano En falta A estimación De Luis Rey Luis Rey Que indica A Tony Rovira Donde debe Facer O lanzamento De esta falta Rovira Para Marcato Remató Este Desviado A dereita De Cupisti Joan Carles Tony Rovira O lanzamento De Rovira Desviado Nuevamente A izquierda Pichitelli Año Venga Marcato Cortó Atención Atención Ahora Autoridad De Liceo Rovira Se cae Ahora Ante Marrone El nuevo cartón Luis Rey Cartón Amarelo Para Marrone Ahí temo Y ahora Y ahora O colegado Que indica Falta Contra Roller Monta Sacó Un martinazo Para Joan Carles Pujalte Martinazo Marrone Loitando Por esa bola Que finalmente Controló Fernando Pujalte Joan Carles No Chegó A bola Tony Rovira Pichitelli Acosado Por Pujalte Segur Para Chincuin Marrone Con Daniel Martinazo Meteo Este Martinazo Atención A bola Corrobó Argentino Chegaliante Gol Gol De Daniel Martinazo Os 6 minutos E medio La segunda Metade Daniel Martinazo Ahí temo La repetición Consegue Mandar La bola Por segunda Vez O fondo Da meta De Kupisti E igualalo Tampeador A Baus Góles Sacousa O equipo Italiano Otra vez Martinazo Tratando De roubar Agora A Chincuin Nesta ocasión O xogado Do Liceo Non puido Saír Tra la bola Que controla Novamente Chincuin Martinazo Novamente Roubando Bola Atención A Daniel Martinazo Esbarou Diante De Kupisti Perdeuse Unha boa Oportunidade E Pichitile Xogando Con Girardelli Marrone Atención O lanzamento Errado De Marrone A saír Agora De Fernando Pujalde O lanzamento A parada De Kupisti E a bola Que sai Fuera De pista Favorable O lanzamento O Liceo Paez Mario Agüero Preparados Para voltar A pista Tras la consecución De este segundo Tanto Por parte De Liceo Ahí temo La repetición De ese último Lanzamento De Fernando Pujalde Que mandou Kupisti Fora de pista Atención A Fernando Pujalde Joan Carles Martinazo Non control Ben a bola E bola Polo tanto Para o equipe Tana Pichitelli Jogando Con Girardelli Atención A bola Que robou Ahora Fernando Pujalde Meteo Pichitelli Cortou Avance Do Jogador Bolifeo Bola Para Girardelli Perdeo Ahora Girardelli Ante Daniel Martiazo Nuevamente Bola Robada Para Los Jogadores Argentinos Fernando Pujalde Rovira Fernando Pujalde Joan Carles Rovira Fernando Pujalde Metía Para Rovira Meteo Estic Pichitelli E os trocos Que reclaman Mario Agüero Dende A banda Cinquini O que se retira Entrando José Luis Paez Atención A Pichitelli A Paez O recién Incorporado E José Luis Huelve Un magnífico Intervención Que evitou O tanto Joan Carles Marneazo Lanzamento A parada De Kupiski Recupera Roller Monza Por medio De Pichitelli Girardelli Y ante Girardelli Rovira Pichitelli Socando Con José Luis Paez Marrone Paez Cortou Fernando Pujalde A saída En ataque De Pujalde Perdeo Ante José Luis Paez Marrone Socando Con Girardelli Atención Contra Da que ahora Do equipo Italiano Cortou O pase Toni Rovira Onde Que leva Bola Joan Carles O lanzamento Receitou Cupiski Bola Chega O stick De Girardelli Y ante Del Tony Rovira Girardelli Marrone Entrado por Daniel Martinazo Atención A esa bola Que podía Robar Fernando Pujalde Tony Rovira Para Daniel Martinazo Atención Oportunidad Martinazo Lanzamento E a mano Martinazo Atención Marrone Marrone Fernando Bola Buirrey E hubo falta Clara De Mario Agüero Sobre Joan Carles Que trataba De correr Tras esa bola Que controlara Girardelli Pero hubo falta Como decíamos De Mario Agüero Joan Carles Fernando Fernando Pujalde Daniel Martinazo Hubo falta Agora De Tony Rovira Sobre Paez Falta Que sacou Girardelli Para Paez E agora Nova falta De Mario Agüero Na pantalla Sobre Joan Carles 12 minutos 41 segundos Para o remate Do partido Empate A 2 Daniel Martinazo Joan Carles Fernando Pujalde Joan Carles Martinazo Joan Carles O lanzamento De Joan Carles Atención A bola Que chegou A Pujalde Tony Rovira E Pichitelli Finalmente Rematou Rovira Bola Que saiu desviada A esquerda De Cupiste Pero a xogada Estaba invalidada O portugués Víctor Silva Que indicou bullying Bola entre 2 Pichitelli Y Martinazo Loitado Para la bola Que xogou Martinazo Para Fernando Pujalde Martinazo Joan Carles Pujalde O lanzamento De Pujalde Que saiu Desviado Lixoiramente Desviado A dereita Da meta De Cupisti Alessandro Medio Atención Pujalde Joan Carles Pujalde 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 Para Tani Rovira Girardelli Mario Agüero Mario Agüero Páez Rovira Segue Pujalde Luis Paez Conseguió retrasar la bola para Fernando Pujalte Joan Carles Amagó un lanzamiento ante Gil Arguello Conción a Joan Carles Bola a Fernando Pujalte Y ante Pujalte Mario Agüero Caeó Pujalte ante Agüero Aleida Mantase Finalada por los colegiados Joan Carles lo que prueba fortuna Bola tocó en Pichitelli Saúl desviada Loitando Mario Agüero E Tony Rovira E finalmente Bulling Indica Víctor Silva O colegiado que estaba Diante dambolos xocadores Sacou xexao Bulling Controlando Paez E sinalan agora a falta de Paez Sacou rápidamente Rovira Pero hai que repetir o lanzamento E Víctor Silva Que chama a José Luis Paez E cartón azul Cartón azul para José Luis Paez Amosado por Víctor Silva Non fiso indicación Catro minutos Catro minutos José Luis Paez O banquinho entrou Chinquini Cando hai un tempo morto Solicitado polo adestrador Do Liceo Caixa Galicia Andrés Carames A falta de 7 minutos E 34 segundos Para o remate do partido O marcador Con empate a 2 Lembremos novamente Na primeira metade Os 11 minutos Agüero Mario Agüero Que inauguraba o marcador Os 17 minutos e medio Chinquini Aumentaba a vantage Do equipo italiano E xa a falta de 30 segundos Para o remate deste primeiro tempo Daniel Martinazo Reducía esa diferencia No minuto 6 e medio Deste segundo tempo Novamente Daniel Martinazo Marcaba E situaba o 2 a 2 Con que actualmente Está no marcador Aí temos O dorsal número 4 Marrone Que tamén entrou en pista Polo tanto Chinquini E Marrone Novamente en pista Paez E Girardelli O banquinho Paez Por 4 minutos Tra la cartón azul Amosado Por Víctor Silva E Girardelli Por decisión O seu adestrador Mario Agüero Que está Diante da súa porta dando Indicación Os seus homens Os seus compañeros O mesmo tempo E ao xogo Que se reanuda Con o lanzamento Da falta Favorable O Liceo Sacou Rovira Para Martinazo Joan Carles Non controlo agora Martínazo Bola para Chinquini Pichitelli Mario Agüero Pichitelli Mete o control da bola Moarrone Chinquini 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 Non conseguiu Salva la entrada De Joan Carles A bola Que tocaba Chinquini Saíuda pista O saque Que realizou xa Tony Rovira Sobre Pujalte Bola en poder Sobre Pujalte Bola en poderes Joan Carles Fernando Pujalte Fernando Pujalte Diante del Mario Agüero Martinazo O lanzamento E bola O pau dereito Da meta De Cupisti Marrone Mete o Estre Joan Carles Mario Agüero E Pujalte Loitando por esa bola E finalmente A falta Favorable O equipo italiano Atención a Chinquini O lanzamento E Chinquini Non conseguiu Regular Novamente a bola Que cae No estre De Fernando Pujalte Joan Carles Martinazo Novo lanzamento De Martinazo Novo aparado De Cupisti Bola para Chinquini Martinazo Que trataba de derrubar Lanzamento de Chinquini Desviado a izquierda De Vuelves Mete o este Pujalte Ante Marrone Tony Rovira Que perdeu Agora Pichitelli O que soga Para o equipo Y tenen atención Agora a Tony Rovira Oportunidade A parada De Cupisti Que excelente ocasión Acaba de perder Tony Rovira Acaba de perder Tony Rovira Ante a excelente actuación Novamente De Cupisti Y ahora José Luis Vuelves Que responde A parada De Cupisti Con esta Ante o lanzamento De Pichitelli Fernando Pujalte Joan Carles A bola Que chega A poder De Rovira Joan Carles Joan Carles Perseguido Por Mario Agüero E hubo falta Dos jogadores Borruller Monza Indicado Tanto por Luis Rey Como por Víctor Silva Facó Rovira Para Joan Carles Martinazo Lanzamiento Gol E gol De Daniel Martinazo A falta De 4 minutos E 50 segundos Martinazo Ahí Tome la repetición Que consigue Adiantar O Liceo No marcador Sorprendeo Ese lanzamento De Daniel Martinazo Que pasó Entre las pernas De un defensor O gardameta Italiano Cupisti E atención A Martinazo Novamente Coa bola E hubo falta Clara Gola Dos jogadores Italianos Eran 3 Homes Os que entraron A Daniel Martinazo Joan Carles A bola Tras acá La falta Fernando Pujalte Y antes de Joan Carles Marrone Atención a Pujalte Que bien se fue Pujalte A saída De Cupisti A bola Finalmente Hubo falta Contra El equipo Italiano Que excelente Actuación Está teniendo Gardameta Italiano Alessandro Cupisti Nada pudo facernos Tres tantos Do Liceo Pero evidentemente Está acreditando Esa categoría Que os sitúa Entre Os tres mejores Gardametas Do mundo Bola en poder De Fernando Pujalte Perseguido por Marrone Cortó un Marrone Pichitelli Pichitelli Con Rovira Saliu José Luis Vuelves Bola para Martinazo Este Para Joan Carles Vai chegar antes Cinquini Atención a Joan Carles Conseguiu Leva la bola Rovira Quería sogar Con Fernando Pujalte No ha agarrado Este o pase Perdeus Ayudando A oportunidade Para o Liceo Marrone Loitando Con Fernando Pujalte Marrone Sogando con Cinquini Cortó un O equipo Galego Bola para Joan Carles Restan Tres minutos Y cuarenta Segundos Para conclusión Do partido Liceo Tres Roller Monta Dos Joan Carles Fernando Pujalte Mario Agüero Que conseguiu Recuperar la bola Cinquini Agora acosado Por Fernando Pujalte Meteo Este empujalte Mandou a bola Fuera de pista E tempo morto Solicitado Por o roller Monza Atención a mesa Que hay discusión De Andrés Carames Con Suíces De mesa Pensamos Que ocurre Besan a izquierda Andrés Carames Junto a él Daniel Martíazo O portugués O colesiano portugués Luis Rey Falando Falando Con adestrador Do Liceo Andrés Carames Que indica A mesa Que O equipo italiano Tiña consumido Xa Os dous Tempos mortos A que ten dereito E besamos O equipo italiano Que fixo un novo troco Agora foice O banquinho Pichitelli Voltando a pista José Luis Pae Sac con más al gonxado Mario Agüero, Víctor Silva, indicando en distancia el lanzamiento de Mario Agüero, excelente para José Luis Huelves, y la bola que llegó hasta el stick de Chincuini. Y antes de Chincuini, matilazo, cortó a gol a Joan Carles. Atención a José Luis Páez, el lanzamiento a parada de Huelves. Fernando Pujalte, acosado por Mario Agüero. Saíu de empujarte ahora, da presión del jugador de Roller Monza, y nuevamente Agüero acosando a Fernando Pujalte, que ven, xogó Fernando Pujalte, y pasó finalmente para Tony Rovira. Joan Carles. Ahora no había ningún compañero que pudiera recibir esa bola que controla José Luis Páez. Dos minutos e medio para conclusión do partido. Liceo 3, Roller Monza 2. Atención a José Luis Páez, el lanzamiento desviado a dereita de Huelves. Mario Agüero loitando con Joan Carles. Chincuini. José Luis Páez. Meteo este empujarte a bola que llega Agüero, lanzamiento de Agüero, parada de José Luis, vuelves. Rovira. Páez loitando por la bola. Atención a Martíazo. Cortou Chincuini claramente con seu corpo y atención ahora a ese encontronazo en esta ocasión semella que fortuito entre Tony Rovira e Chincuini. Bola en poder de Fernando Pujalte. Martíazo trataba de chocar nuevamente con Pujalte. Chegou a tocar la bola Girardelli. Segue Pujalte. Agora a falta de Girardelli empurrando contra Valla o chocador do Liceo. Ahí temos o primeiro plano a Luis Rey, o portugués Luis Rey. E a falta de un minuto de 45 segundos segue marcador favorable Liceo por 3 a 2. Daniel Martíazo. Joan Carles. Fernando Pujalte. Joan Carles. Y antes Joan Carles, Chincuini. Agora Girardelli tamén. Robo o equipo italiano. Mario Agüero con Girardelli. José Luis Paez mete o este y Daniel Martíazo bola para Girardelli. Chincuini. O lanzamento de Chincuini a parada de José Luis Vuelve. Excelente. Agora intervención do Gardameta do Liceo. Ahí vimos la repetición de ese lanzamento de Paez. E a respuesta en esa parada de José Luis Vuelve. Atención a Mario Agüero loitando con Joan Carles. E o árbitro que indica falta favorable o roller Monza. Sacou rapidamente José Luis Paez. Chincuini que lanzaba bola para Agüero. Paez. Chincuini. O novo lanzamento Lonsano desviado. E agora hai falta vexamos de Joan Carles sobre Mario Agüero o xogador do Liceo que se queixa. Las accións de Mario Agüero. Ome que tenga bola agora no seu poder. Chincuini. E ante Chincuini Martinazo. E o árbitro que indica falta de Mario Agüero concretamente Luis Rey indica falta de Mario Agüero. O realiza la pantalla 48 segundos para finalización do partido. Segue a la mitonia abinado Liceo por 3 goles a 2. Martinazo trataba de echar nuevamente para Pujalte cortou Girardelli Pujalte finalmente Fijo falta. 37 segundos la oremate do partido. Sacou Girardelli excesivamente longo para Chincuini bola que controla Daniel Martinazo loitando con Paez. Segue Martinazo Joan Carles perdeu Joan Carles ante Mario Agüero Girardelli para Agüero atención 20 segundos Meteo es que Tony Rovira atención contraataque do Liceo Rovira so diante la bola que sale desviada os jogadores que reclaman penalti 7 seguintos 5 para finalización do partido e vai finalizar bola empadar final final do encontro coa victoria atención atención otra vez señores o puñetazo de Mario Agüero sobre o rostro de Tony Rovira empezan camen a caer botes sobre a pista e atención señores a Tanganda que se formou novamente o remate do encontro lamentable lamentable acción a de Mario Agüero que pudieron presenciar perfectamente que lástima señores este remate do encontro igual que sucedera nos primeiros 25 minutos afortunadamente a causa que remató a causa que remató pesan pesan ahí tratando de poñer orde na retirada dos jogadores en definitiva equipo italiano na primeira metade con dous tantos a vantage que reducía Daniel Martinazzo falta de 30 segundos para o remate da primeira metade o 6 minutos e medio da continuación Daniel Martinazzo conseguía o segundo tanto para o Liceo e novamente o argentino Daniel Martinazzo batía o gardameta italiano Cupisti establecendo o 3 a 2 definitivo encontro realmente interesante o disputado por estes dos equipos únicamente como puntos negativos